¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustan los tíos tanto como me gustan los meimones ¿Los meimones? ¿Qué cojones es un meimón? ¡Suscríbete al canal! ¡No, que no quiero que me trolees, tío! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Hombre, pero! ¡Cuenta un chiste, hombre! Y así sales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!